¿Cuántos de ustedes asocian el dinero a estrés? Levanten la mano. Miren, la mente, la mente funciona por asociación. Entonces, hay un dicho colombiano, creo que es colombiano, que dicen, por plata no se preocupe que no hay. No, es que hay dichos tan malos y uno los repite y uno no se da cuenta cómo se está programando la mente. O cada que hablan de plata hay que estrés, ya viene el pago de no sé qué, entonces la mente, cuando tú empiezas a tener plata, también lo va a asociar a estrés. Es que, miren, el subconsciente es como un niño chiquito, toma las cosas muy literales. Yo me acuerdo cuando mi hermanita, mi hermanita, mi hermanita tiene 40 años, mi hermanita, bien linda, así monita, ojos verdes, un cuidador del barrio donde vivíamos, un celador, le dice, es que hay qué monita tan bonita, me la voy a robar. Y esa niña llegó llorando y gritaba, y mi mamá no la podía calmar que porque el señor no se le iba a robar. Obviamente el señor llevaba años trabajando ahí, y todo el mundo lo conocía en el barrio. Así es la mente, subconsciente. Es como un niño, todo lo toma literal. Cuando usted le dice, no, tengo mil cosas que hacer, la mente piensa que literalmente son mil. Y cuando usted va y las cuentas son siete. ¿Sí? Pero al usted decir, tengo mil cosas que hacer, usted se empieza a estresar. Entonces, muy importante, empezar a asociar el dinero a opciones. Estábamos oyendo a Alejandra como mamá, claro, entre más dinero ella pueda producir, más opciones va a tener. Como tener una buena nana, una persona de confianza, ¿verdad? Que las quiera, que las cuide bien. Para eso se necesita una herramienta que se llama, ¿cómo? Dinero. Exacto. Por eso es que el dinero es tan importante, y tenemos que sanar la relación con esta herramienta. Miren algunas de las falsas creencias más comunes sobre el dinero. ¿A cuántas de ustedes le dijeron, ah, no, es que ese está ganando mucha plata, ese man debe estar traqueteando? ¿Sí o no? Es narco, es corrupto. Ah, nadie gana tanta plata sin robar. Ah, no. ¿Usted por qué quiere mamita? Dele gracias a Dios que tiene un plato, ¿a quién le aplicaron esta? A ver, Margarita María, usted no sabe comer el plato de comida, ¿usted sabe cuántos niños hay en el África que no tienen nada que comer? Y te lo hicieron con cariño, pero te estaban ligando culpabilidad a tener. Si yo tengo abundancia, yo soy culpable, porque hay niños que no tienen esto. Entonces miren todas las cosas que nos programaron desde chiquitos. Es malo, es escaso. ¿Cuántos de ustedes creen que no hay plata? Esta es mi trío definitiva. Mucha gente te dice, no, la cosa está dura, hermano, plata no hay. Váyase aquí nomás a la zona T, vaya a recorrer tres cuadras en Bogotá, en una zona afluente, y en tres cuadras usted va a encontrar millones de dólares, millones de dólares, entre apartamentos, carros, zapatos, carteras, vaya al aeropuerto. Plata hay, hay casi un cuadrillón de dólares en circulación si contamos las criptomonedas. ¿Quién dice que plata no hay? ¿Cuánta gente hay aquí de Venezuela? Vinieron de Venezuela. ¿Quiero verlos los venezolanos? A ver mis catiles, vea. Un aplauso para toda la gente que vino a Venezuela. Los amo. Son un ejemplo de resiliencia. Tengo muchos alumnos venezolanos, y muchos están haciendo billetales en Venezuela. Y hay gente que en Estados Unidos me dice, no, es que aquí no hay plata, la cosa está dura. Yo digo, excuse, venga, le muestro a una alumna mía en Venezuela lo que está ganando. ¿Se acuerdan? Las crisis son mentales. El dinero no es escaso, tal vez ahorita, hoy, está escaso en tu cuenta, pero eso no va a ser la realidad de aquí en adelante. Listo, el dinero no es escaso. Les voy a poner una tarea. Esta noche que salgan, los que no son de Bogotá y salen a conocer, los de Bogotá, ¿verdad? Dense una miradita atentamente. Cuéntenlas, Toyota Land Cruiser, aquí en Bogotá uno ve Maceratis, ¿sí? Y échale un cálculo al aire, a cada carro, váyase ahí al Andino, ¿dónde, Nati, dónde venden cosas de lujo aquí? En el Andino. No, pues es que yo no conozco Bogotá también. ¿Quién sabe aquí un mall de lujo? En el Andino, usted va al Andino, ¿verdad? Hay los relojes, las carteras, las joyas. ¿Quién dice que aquí no hay plata? El dinero es complicado. Claro, nos hicieron creer que si usted no se leía el Wall Street Journal y no entendía, ¿verdad? La revista Forbes, entonces usted nunca iba a tener... Mentira, el dinero es mucho más sencillo. El juego del dinero es mucho más sencillo de lo que creemos. Listo, me fui para atrás. Otra creencia, el dinero no es importante. Conoce gente que le dice, ay, no, hermana, es que el dinero no es todo. El dinero no es importante. El que te dice eso no tiene dinero. ¿Usted le va a ir a oír a una persona que tiene 18 divorcios a que le dé consejos de matrimonio? Ah, pero ese es el primero que se los quiere dar, ¿sí? Claro que es importante. No es lo más importante, pero afecta casi todo lo que es más importante. Tu salud. Usted no puede tener un buen seguro de salud si no tiene dinero. Usted no puede tener una buena educación, usted no puede darle cosas a sus hijos, incluso ayudar a su iglesia, si es lo que le gusta, ¿verdad? A sus padres. A lo mejor usted tiene que vivir en un barrio peligroso, puede llevar a sus hijos. Hay tantas cosas que afectan el dinero, el dinero te da opciones. ¿Un lapicero es malo? Pero si yo le saco un ojo a alguien con un lapicero, sí o sí. Pero igual puede escribir un poema, el dinero es una herramienta igualito que un lapicero. Pero a usted no le dijeron, si usted tiene tres lapiceros, se va a ir al infierno. No. Piensen en lo mismo, piensen que el dinero es una herramienta. O si usted tiene más internet, se va a ir al infierno. No, es una herramienta. ¿Usted quién quiere más internet? Más rápido, sí o sí. Es lo mismo. Porque te da opciones. Cuando tú no tienes dinero, tus opciones son muy limitadas. Y el estrés y las emociones desbordadas se disparan. Porque claro, ¿a quién no le va a dar estrés pensar que no tiene con qué pagar la casa, que no tiene con qué pagar la comida? Por supuesto. Pero primero tenemos que sanar adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!